Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, yo soy César Aldama. Es Día de la Libertad de Expresión en México. No te calles. Estas son las breves del Ángel. En la mañanera, el presidente dijo que se comprometió ayer con los padres de familia a retomar la investigación de la guardería ABC de Sonora. Por otra parte, sobre la polémica de volverse tercer país seguro para Estados Unidos, dijo que no tiene información al respecto. Que es Marcelo quien informa de las negociaciones y recordó que mañana en Tijuana hay un evento y que iba a fijar su postura. Señala que el despliegue de 6.000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur ya era parte del plan de seguridad, que habrá 266 coordinaciones regionales, unas en el sur, otras en el norte y así en varios puntos del país. Así que pues habrá sido una primicia de Marcelo Ebrard que ofreció eso mismo en la Casa Blanca sobre frenar el flujo migratorio. Dijo que hay que hacerlo por ley, pero respetando los derechos humanos. Insisten que México de alguna manera se va a convertir en una potencia con dimensión social. Las famosas calificadoras internacionales Fitch y Moody's bajaron la calificación de la CFE, de Pemex y de México. Y eso es terrible porque nos da mala fama a nivel mundial frente a posibles inversores. Hoy el presidente, por cierto, reiteró que no está de acuerdo, que usan metodologías obsoletas y no son profesionales ni objetivas. Pero hay algo peor y lo dice el Inegi. En marzo el consumo interno, es decir, lo que gastan las familias en mercancías y servicios, bajó 1.5 por ciento. Y es la peor cifra en seis meses y donde más se notó es en las cosas importadas y en los viernes duraderos, como coches o refrigeradores que bajaron casi el 10 por ciento. Ojo con eso. ¿Recuerdan la polémica por el uniforme neutro? Ese por el que las niñas y niños podrían usar de manera indistinta la falda o el pantalón en la escuela. Bueno, pero resulta que Esteban Moctezuma, el secretario de Educación, dijo que siempre no, que se refería solo a las niñas, que ellas sí pueden usar pantalón, pero los niños no deben usar falda. ¿Y si un niño quiere hacerlo? ¿Eso no es inequidad? Bueno, pues resulta que el gobierno de Claudia Sheinbaum fue el que se quiso ver muy progre y ahora la CEP ya tuvo que corregir la plana ante la presión, sobre todo en redes sociales. ¿Qué le parece? La supuesta negociación por los aranceles de Trump llega a su tercer día y contrario a todo lo que se había manejado, le decíamos ya que Marcelo ofreció 6 mil efectivos de la Guardia Nacional para la Frontera con Guatemala y detener el flujo de migrantes. Hacienda ya bloqueó cuentas bancarias de 26 presuntos polleros y organizadores de caravanas migrantes. La CEGOV ya hace detenciones y deportaciones masivas y la verdad es que sí había mucho por hacer. El punto es, ¿en qué más iremos a complacer al señor Trump? ¿Seguiremos hablando de dignidad y de hermanos centroamericanos? Pero bueno, vamos a cerrar con su recomendación para las próximas vacaciones o para el fin de semana. Usted que gusta de emociones fuertes, lugares famosos o que es amante de la historia, ¿qué le parecería un tour de dos días en la muy soviética ciudad de Pripyat y la planta nuclear de Chernobyl? Así es, aunque usted no lo crea, hay un sitio en internet chernobylwell.com donde podrá contratar su estancia y el recorrido por el lugar del peor accidente nuclear de la historia. Una ciudad detenida en el tiempo desde 1986, donde todavía hay radiación que lo puede matar y tan solo por 399 euros. ¿A poco no está bueno? Gracias por seguir las breves toda la semana. Síganos en nuestras redes o para más información angelmetropolitano.com.mx. Chau, chau.